No cabe duda que el ajedrez ha evolucionado enormemente desde sus orígenes y actualmente ha sido modificado y adaptado a la tecnología que posee la humanidad, dando lugar a múltiples videojuegos de estrategia. Así que me di a la tarea de descargar y probar videojuegos que compartan características similares con el ajedrez, esto con el fin de que, si quieres explorar y o conocer otros ámbitos de estrategia, pero a la vez no quieres batallar tanto para aprender un nuevo juego, lo puedas hacer, ya que estos videojuegos que analicé son muy parecidos al ajedrez, por ejemplo, son videojuegos de turno por turno, también conocidos en inglés como turn base de estrategia. También el poder de los personajes, que en ajedrez serían piezas, son diferentes, también todas las partidas son diferentes, o sea que jamás habrá una igual. También algunos de estos videojuegos tienen un control de tiempo, excepto en su modalidad de campaña, y son libres del juego de azar, o sea que tu habilidad definirá tu victoria o derrota. Así que si eres conocedor del ajedrez, aunque sea un nivel principiante, adaptarte a estos videojuegos no te resultará complicado realmente, y viceversa, porque algunos de estos juegos te darán algunos conocimientos para que los puedas aplicar en el ajedrez, te pueden dar ideas de celadas, aperturas, entre otras cosas más. O al revés, el ajedrez te puede ayudar a mejorar en alguno de estos videojuegos, y por si fuera poco, también hay campeonatos. Sobre la duración de las partidas de jugador contra jugador, o en inglés player versus player, es similar a la del ajedrez, puede durar tanto 5 minutos como 20 minutos o más tiempo, dependiendo la habilidad de cada jugador. Así que, si existe una clasificación, y si, algunos de estos videojuegos tienen campeonatos mundiales, que son menos populares que en el ajedrez, pero el dinero que se puede ganar no es tan bajo. Si me preguntas dónde se gana más, pues eso depende de cuántos patrocinadores consiga la empresa desarrolladora de los videojuegos, y qué tan en tendencia estén en internet. Lo mejor de todo, es que estos videojuegos son gratuitos, pero tienen compras internas, o sea, puedes descargar y jugar el videojuego gratis, pero si quieres adquirir una personalización especial de tu personaje, o algo así como una expansión del mismo juego, tienes que pagar. De ahí en fuera, las compras no influyen si tienes alguna ventaja o desventaja en tus partidas. Por cierto, un detalle que se me olvidaba mencionar, es que todos los videojuegos que verás en este top, son para PC, o sea, computadora y o laptop. Así que, por cada videojuego que te enseñe, te pondré los requisitos mínimos en pantalla que necesitas para que funcione fluidamente. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. En el puesto número 8 tenemos Run Pressure, un juego multijugador táctico en línea, en una historia que combina el combate por turnos con una configuración de ciencia ficción profunda y muy bien fundamentada. En este juego experimentarás una intensa acción táctica en línea del modo multijugador y para un solo jugador, o sea, tiene modo campaña. Trata de una lluvia de meteoritos que viajan a velocidades supersónicas por la atmósfera terrestre que produce una onda de choque generada por la comprensión extremadamente rápida del aire. Durante la tormenta de bolas de fuego, fragmentos de una flota espacial alienígena caen sobre la Tierra, dañando varias partes civiles de la humanidad. Los gobiernos del mundo ocultan a verdad a la población enviando escuadrones de mercenarios de élite a los lugares de las colisiones, obteniendo acceso a la tecnología alienígena antes que nadie. El papel que desempeñarás es ser el líder de una de estas organizaciones paramilitares. Deberás explorar, proteger y entregar con éxito las armas y la inteligencia encontradas en cada lugar de las colisiones. Este juego lo puse en este lugar porque para poder ejecutarlo debes de tener una computadora decentemente potente en hardware, porque el juego no está muy bien optimizado, además que todavía sigue en desarrollo, o sea, que lo puedes jugar, pero aún está en fase beta, y no está terminado, así que sigue recibiendo bastantes actualizaciones. En el puesto número 7 tenemos a Chess Extra, un videojuego que adhiere dos filas, dos columnas y cuatro piezas más a un tablero de ajedrez, o sea, dos sacerdotes y dos asesinos más por bando. Se juega de la misma manera que el ajedrez clásico, pero agregando dos piezas más. También cuenta con modos de juego adicionales, como trampas, refuerzos, niebla de guerra y juego aleatorio, como si fuera el ajedrez 960 o el ajedrez de Bobby Fischer, y si te lo preguntas, sí, tiene el modo clásico. Puedes jugar con inteligencia artificial o contra ti mismo, también puedes crear o unirte a una partida para jugar con algún amigo. Este juego tiene este puesto porque es algo innovador, pero casi nadie lo juega. Sin embargo, en esta época de pandemia, y si tienes una amistad con quien jugarlo, adelante, te va a dar un buen rato de entretenimiento. En el sexto lugar tenemos a Mindframe Defenders Meltdown Prologue. Esta versión del juego te introduce a una historia retrofuturista, donde diriges un escuadrón de cuatro prototipos para proteger el Mindframe de la infección de un virus desconocido. Tendrás que luchar con los asaltos, destruir a los fabricantes, descargar datos valiosos, limpiar nodos infectados y mucho más. Aquí te recomiendo que si no te gustan los retos, esto no es para ti, pero si los retos es tu pasión, créeme que te la vas a pasar muy bien. Esta versión del juego solo tiene un modo campaña, ya que si quieres competir con otros jugadores, debes de comprar la versión completa que cuesta alrededor de 2.8 dólares americanos. Otra cosa que te quiero recomendar es que pruebes esta versión gratuita, y si te gusta para jugarlo en línea, cómpralo, créeme, te va a gustar. En el quinto lugar tenemos a Stormbone, donde se combina el ajedrez con la gestión de recursos de un mazo de cartas, y ya sé que cuando escuchas cartas inmediatamente piensas que es de azar, pero no es así, ya que aquí tú creas tu propio mazo y decides qué estrategia vas a utilizar. Y aunque puedes hacer compras para adquirir algunas cartas raras para obtener algún tipo de ventaja, realmente no es indispensable para ganar. Para que te des una idea, este videojuego es similar a Clash Royale, solo que aquí es por turnos. Y no, no es pay to win. El objetivo del juego es destruir el castillo enemigo. En el cuarto lugar tenemos a Age of Contest 4. Al igual que todos los demás, es un videojuego de estrategia por turnos, donde tienes que comandar tus ejércitos en una de las tantas civilizaciones antiguas y medievales, incluyendo el Imperio Romano, los Incas, Francia, Rusia, Japón o la popular dinastía china. Aquí tú creas tu experiencia en combate, incluso tiene modo cooperativo para que puedas jugar con tus amigos. Puedes expandirte, hacer diplomacia y gestionar la economía de tu nación. En el tercer lugar tenemos a Warhammer Quest Silver Tower. Y aunque no tienen modo para jugar con amigos, o sea que no tienen modo en línea, sí que tiene una campaña y unos gráficos muy interesantes. En este juego tienes que luchar para avanzar por la caótica torre de plata, guarida del malvado Gaunt Summoner. Y aunque el juego no está basado en historias reales ni nada por el estilo, sí que tiene un contenido muy entretenido. Simplemente no tengo palabras para describir este juego exactamente, solo pruébalo, te va a gustar. Por cierto, para este juego es importante que tengas una computadora decente, no necesariamente gaming o de desarrollador gráfico, o diseñador en 3D, pero sí lo suficientemente poderosa para correr el juego. En el segundo lugar tenemos a Demis of Nations. De los mismos creadores que mencioné en el apartado número 4, y aunque son similares estos juegos, hay algunas diferencias muy importantes que caben recalcar. Por ejemplo, aquí hay construcciones, distribución de comida, administración de ciudades, patrones climáticos cambiantes, etc. Así que este juego es mucho más complejo que el anterior, y créeme que es todo un reto dominarlo. Aquí puedes dirigir ejércitos antiguos o modernos, como el Imperio Romano, las Islas Británicas, Alemania, Japón o Estados Unidos. En sí no tengo muchas palabras para describir este juego, pero tienes que jugarlo, es una experiencia muy muy agradable. Y en el primer lugar tenemos a Battle of Westknot, y aunque gráficamente no se ve tan espectacular, déjame decirte que este es el juego más completo. Tiene mucha variedad de unidades para controlar, tiene gran variedad de escenarios, te da la posibilidad de crear los tuyos, la música es relajante, tiene diversos modos multijugador, incluso hay una comunidad que hace mapas y crea campañas para el juego si ya te cansaste de lo mismo. Y el factor más importante en este juego es el nivel de dificultad, porque realmente es exigente. Si te gusta el ajedrez, las matemáticas o los retos, este es tu juego. Solo déjate envolver por la historia y juega. El juego trata de combatir hordas de no muertos desatadas por un vil negromante. Tienes que liderar un grupo intrépido de sobrevivientes a través de las arenas ardientes a una confrontación final con un enemigo jamás antes visto. Cuenta con modo cooperativo, también PvP que es jugador contra jugador, entre otros modos de juegos más como lo mencionaba anteriormente. Y lo mejor de todo es que este juego es totalmente gratis y no requieres una gran computadora para que funcione fluidamente. Ahora bien, me preguntarás en donde se consiguen todos estos videojuegos. Existe una plataforma que se llama Steam, te creas una cuenta, posteriormente tienes que descargar la plataforma a tu computadora y ahí buscar el nombre del juego para descargarlo. Créeme que vale la pena jugar cualquiera de estos videojuegos. Pruébalos, te van a encantar. Te dejo el link de Steam en la descripción de este video. Por cierto, se me olvidaba decirte dos cosas. Si instalas el juego y está en inglés, solo ve al apartado de configuración dentro del juego y ahí aparecen opciones para cambiar el idioma. Y la otra cosa que te iba a mencionar es que si te va un poco lento el juego, en el mismo apartado de configuración que está en interfaz del juego, te da la opción de cambiarle los gráficos y la resolución. A menor resolución gráfica y de pantalla, mejor te correrá el juego. Y si aún así te sigue corriendo lento el juego, entonces ese juego no lo soporta tu computadora. Pero bueno, posteriormente haría un video de alternativas del ajedrez, pero para dispositivos móviles. Y me voy a tardar un rato en hacerlo y es porque realmente hay que buscar muy bien, ya que he probado varios videojuegos para celulares y no todos son dignos de mención, porque influyen mucho el azar, la suerte o tienen una cantidad muy abrupta de publicidad, así que esperen ese video. Recuerden que si les gustó este contenido pueden suscribirse a este canal y activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. También si quieres sugerirme un tema que tenga una relación con el ajedrez, puedes escribirlo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy, chao y hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete!